¿Qué ocultan Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja en esta misteriosa habitación? Los fans de Hooky Law están felices con la más reciente actualización de la familia. Y es que a través del canal de YouTube de Kimberly Loaiza y decimos nuevo, porque tal como ellos lo indican en el popular recorrido por su casa, lo han hecho varias veces, debido a que se han mudado en distintas ocasiones. Pero este tiene algo en particular, el cuarto de Juanito. Bueno, en realidad el menor de la familia comparte habitación con su hermanita mayor, Kima. La habitación repleta de juguetes cuenta hasta con una pequeña piscina de pelotas. La pareja explicó que actualmente viven entre dos casas, incluyendo ese departamento. Lo más chido de este depa es que lo diseñamos nosotros mismos, sin la ayuda de arquitectos. Su diseño incluye una misteriosa habitación que cuenta con extrema, bastante extrema seguridad. Aunque hay que hacer hincapié en que hay que ser cuidadosos y mantener el resguardo, ni la abrieron ni revelaron su contenido. ¿Qué creen que JD y King tienen ahí? ¿Será un chupacabra? ¿Será algo extraño, raro, que no quieren que los seguidores vean? Algún día sabremos qué será. Ya tu chave. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, de notificaciones y esto es Noticias Calientes.